¡Gracias! 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 Yo me vivo en la noche de todas, y el momento que te vas a sol Cuando miro se me caería en todas tus canciones Si no me espero que me sigo en las naciones de los que solo son Y el mal que me da, todo esto que me da Todo esto que me da, todo esto que me da Y el fin que te vas a hablar Y el salido ya no hay luz en el cielo Y el rey aunque sea un nervioso Y el rey aunque sea un día, que susporta Yo me sigo en las naciones de los que no se me da Yo te digo bien que soy tu más, no entiendo su eterna vida Yo te digo aquello que solo soy, porque solo soy Y aquí no me voy Porque solo soy, porque solo soy ¡No te guste! ¡Libro!